Amén hermanos, hay niños todavía acá en el auditorio, quisiera que les acompañen a la profe, allá hasta el final del salón, les pueden acompañar a sus profes, los chiquitos se van y mientras tanto nosotros nos quedamos aquí en el templo para compartir la palabra de Dios. Bueno, este mensaje está titulado La Fidelidad de la Cruz de Jesús, y digo la Cruz de Jesús porque nosotros también estamos llamados a llevar nuestra cruz, de una manera metafórica pero literal también al mismo tiempo, porque la cruz es sinónimo de agonía, de muerte, ¿a qué me refiero? Sufrimiento en nuestra humanidad, es renunciar a nosotros mismos, por eso dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, pero la Cruz de Jesús fue literalmente el madero y ahí el cuerpo colgado de nuestro Salvador, era necesario que así sea. ¿Por qué era necesario? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero más allá, de lo que voy a explicar más adelante en relación a la necesidad de la Cruz del Calvario, quiero hablar de este término fidelidad, y me gustó mucho una de las explicaciones que encontré, ¿verdad? Es muy sencilla, pero lo dice de esta manera, conexión verdadera con una fuente. La fidelidad es lo que nos conecta verdaderamente a alguien, a algo y solamente la fidelidad de Dios manifestada en Jesucristo, en su sacrificio de la Cruz, nos conecta a Dios. Dios ha sido fiel a su promesa. Es uno de los atributos que más frecuentemente tal vez destaca en la Biblia en relación a nuestro Señor y Dios, la fidelidad de Él mismo. Por ejemplo, Deuteronomio 7.9 dice, También dice el Salmo 36, versículo 5, la última parte de ese versículo dice, Tu fidelidad alcanza hasta las nubes, sobrepasa la capacidad de nuestro entendimiento. Aunque se revela, se comunica, repito, se revela, y esa revelación nos conecta con Dios. La revelación de la fidelidad de Dios mismo. Dios es digno de que nosotros tengamos confianza, que nuestra fe esté depositada en la obra redentora, en la fiel manifestación de su amor en la Cruz del Calvario, porque Él es un Dios, un Dios de pacto, como lo habíamos leído. Él es fiel a su pacto, como decía Deuteronomio 7.9. Hermanos amados, Dios, por medio de su fidelidad, ha manifestado una de las formas de su nombre. Fíjense cómo Jesucristo viene en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice las Sagradas Escrituras 19.11 del libro de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Te voy a decir algo, si vos no tenés fidelidad, vos no vas a poder juzgar correctamente las cosas. El corazón infiel del ser humano nos hace tener criterios equivocados sobre los eventos que nos rodean. Repito, si no tenemos fidelidad en nuestra alma, no vamos a poder juzgar con justicia. No es que nosotros le vamos a estar mandando al infierno al ser humano, no somos Dios. Estoy diciendo entender lo que pasa. En otras palabras, la infidelidad y el pecado en sí nos entorpece. Ser infiel es una característica de la necedad. Es creer que tomando algo que te va a dañar, no te va a causar justamente el daño que tiene la capacidad de causar esa desobediencia. Como dice el proverbio, ¿pondrá el hombre fuego en su regazo sin que se le queme el vestido? Es imposible. Y a mí me gusta mucho poder dar este ejemplo que está en la Sagrada Escritura, digo, en las cajetillas del cigarrillo donde podemos ver la necedad del ser humano, donde dice justamente el artículo que está comprando la persona, dice, te va a producir una enfermedad en las vías respiratorias. Y ahí la gente paga y fuma y consume. Y te está diciendo, te va a dañar. Y parece más que nunca lo cuente esa porción del libro, perdón, de la Carta de los Romanos donde dice, la paga del pecado es muerte. Se paga, estás pagando para comprar un cáncer, para comprar una desgracia. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso dice la Carta de los Romanos, capítulo 4, versículo 25, que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Repito, repito, decí conmigo, entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? La fidelidad de Dios hace que en el cuerpo de Jesús clavado en el madero, tus pecados vayan allí. ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? ¿Lo estás creyendo? Porque una cosa es comprender y otra cosa es aceptar en tu corazón. Porque si en verdad creíste que tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, no solamente vos quedás en una posición de perdonado, continúa diciendo este versículo de la Carta de los Romanos, y resucitado para nuestra justificación. Nos hace aptos para recibir el Espíritu Santo. Y una vez el Espíritu Santo con nosotros, somos llevados a toda verdad. Tenemos lucidez para comprender lo que es bueno y lo que es malo. Juzgar. Y mantenernos obedientes a lo que es bueno, a la verdad. Ser fiel. Conectados genuinamente con Dios. Y eso no puede estar en dependencia de un sistema religioso como el nuestro. Si bien nosotros creemos que estamos predicando la palabra, y la palabra tiene la capacidad de engendrar nueva naturaleza en el oyente, cuando oigas su voz no, endurezcas tu corazón, dice la Biblia. Pero en la soberanía divina, Dios dice ahí en el libro de Ecclesiastes que Él es, perdón, de Ezequiel 36, 26, dice que Él es el que quita el corazón de piedra y Él es el que pone uno de carne. ¿Para qué? Para que le podamos comprender, serle su pueblo, para que le podamos amar y Él sea un Padre y nosotros le seamos hijos. Hay una intervención del cielo que se da en favor de nosotros, se llama su fidelidad manifestada en la cruz del Calvario. Es algo que no merecemos y lo vamos a leer, es algo que no está a nuestro alcance. Poder ejecutarlo, y repito el término, poder merecerlo. En la cruz, es en la cruz donde nuestro Señor Jesucristo describe la fidelidad de Dios. Siempre estuvo dentro de los planes de nuestro Señor y Dios. Uno de los pasajes por excelencia que nos gusta utilizar a los cristianos es la porción que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. De seguro deben de conocer ese pasaje, al menos si tienen hábitos de leer y de escudriñar un poco las Sagradas Escrituras. Estoy convencido que tal vez lo de Berea habrán ido a porciones como esta del libro del profeta Isaías, cuando Pablo les hablaba de Jesucristo como el Mesías prometido, como el Salvador, porque dice que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si era así como Pablo les decía, que en la muerte de Jesús de Nazaret se manifestaba al Mesías Redentor, al que venía en primera instancia como Cordero, anunciado justamente por el profeta Isaías. Lean conmigo, por favor, vayan ahí. Pueden prenderme la luz porque parece que se me atenuó un poco aquí para que pueda ayudarme con la vista. Isaías, capítulo 53, versículo 4, lo leo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa conscompicencia, esa mentira que aceptamos y que desvió nuestras vidas alejándonos de Dios, de sus planes, planes que están descriptos en las Sagradas Escrituras. Una vida de oposición a lo que Dios dice es bueno. Y no solamente vivimos alejados de lo bueno, sino que hemos predicado lo malo. Y tal vez, voy a hablar en primera persona, pero digo nomás en plural porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Tal vez no todos manifiestan el potencial de maldad que está en la naturaleza caída del ser humano, pero créeme, créeme que eso también es un favor de Dios. El que no hayas manifestado toda la corrupción que está en tu humanidad, que simplemente se describe de esta manera, tu cuerpo va a ser retenido en la tumba, humanamente hablando. No vas a resucitar al tercer día, pero hubo uno que sí resucitó. En su resurrección nos dio su espíritu. Y el mismo espíritu que levantó a nuestro Señor y Dios es el mismo espíritu que hoy mora en nosotros. Y aunque este cuerpo animal, porque así dice la Carta de los Corintios, capítulo 15, va a ser enterrado, vamos a recibir un cuerpo espiritual que ya no va a tener tendencia hacia el pecado. Si en verdad naciste de nuevo. Es decir, tenés deseos de agradarle a Dios. Serle fiel. Los que guardan mi palabra, dijo Jesús, los fieles a la Biblia, esos son mis discípulos. Si me amáis, seréis fiel a la palabra. No podemos disociar. No podemos decir estar conectados con Dios y vivir como si fuese que Jesús no murió en la cruz. Jehová cargó en él. Continúa diciendo ese versículo 6 cuando va terminando. El pecado. ¿Cómo dice la Biblia? Jehová cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Y si ustedes continúan leyendo, van a ver que como una oveja cayó. Juan el Bautista dijo, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cayó como una oveja delante de sus trasquiladores. La gente pensó que él era un abandonado de Dios. Voy a parafrasear un poquito esa porción de Isaías, capítulo 53. ¿Recuerdan? Se burlaban. Cuando comienza el contexto, dice y anuncia que Israel no le iba a recibir. ¿Quién no irá a nuestro mensaje? ¿Quién lo recibirá? Es sorprendente entender que Dios iba a manifestar su fidelidad con su creación, con la humanidad, y que se iba a manifestar en la cruz de Jesús. Dios lo venía anunciando a lo largo de la historia a Adán y Eva cuando le decía que de la simiente de la mujer vendría uno que sería herido por la serpiente en el calcañar, pero que él le daría un golpe de muerte a la simiente de la serpiente. Eso está en Génesis. Anunciando del nacimiento virginal de Jesús, virginal de María, ¿verdad? que iba a ser por obra del Espíritu Santo y que iba a tener un golpe pero que no le iba a retener en la tumba. La fidelidad de Dios estaba anunciándose y esa fidelidad revelada iba avanzando hasta encontrar porciones como la que acabábamos de leer en el libro del profeta Isaías. Iba avanzando. Jesús siempre supo y él lo declaró. Él declaró su fidelidad y la fidelidad de Dios que iba a ser manifestada justamente en la cruz del Calvario. Él sabía las cosas que le habrían de acontecer. Él tenía claro todo lo que habría de suceder y podemos ver en pasajes como en Mateo capítulo 20 versículo 17 que leo. Dice Jesús subiendo a Jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y Jesús le dice versículo 18 de Mateo 20 y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre un título mesiánico será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles Roma para que le escarnezcan corona de espina la azotarán y le crucificarán más al tercer día resucitará. El Evangelio de Marcos también lo dice de esa misma manera y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos que no irá nuestro mensaje ser desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y recalca una doctrina fundamental de nuestra fe resucitará después de tres días. También Lucas el Evangelio de Lucas dice capítulo 9 versículo 22 Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y así también podemos ver que en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 21 capítulo 17 versículo 22 Jesús está anunciando el Evangelio de Marcos 9.30 y 10.32 aparte de ese pasaje de 8.31 que ya leímos del Evangelio de Marcos también él viene anunciando capítulo 9 de Lucas ya lo dijimos también en el versículo 44 y Lucas 18.31 Juan 12.27 habla de la ficción de su alma porque él está anunciando él sabía que la hora estaba llegando. Él siempre lo supo él sabía que la fidelidad de Dios sus promesas se iban a hacer realidad en la cruz del Calvario no es un símbolo nomás que colocás por el auto o un crucifijo que pones por tu pecho es la expresión de fidelidad de Dios para con la humanidad no es un símbolo nada más de nuestra religión hermanos ustedes saben que los pueblos musulmanes quitaron la cruz roja ¿verdad? porque es una figura del cristianismo y ellos en esas regiones del planeta donde también se hace esta ayuda muy loable que es la ayuda sanitaria especialmente en los lugares de algún siniestro o un cataclismo o guerra o lo que fuese pero ellos no usan la cruz la cruz roja sino la la luna roja como el símbolo del islam porque la gente piensa que esto solamente es una de las tantas religiones que hay sobre la faz de la tierra y es un sectarismo religioso pero hermanos es Dios hecho hombre es Dios dándonos la oportunidad de que nos conectemos con la verdad es su fidelidad llamándonos al arrepentimiento la cruz de Cristo es la oportunidad que Dios nos da y va a sonar fuerte pero es palabra de Dios y yo tengo que predicar la palabra de Dios es la única oportunidad la única el único camino el único por medio del cual nosotros podemos escapar huir del infierno la Biblia habla muy claramente de ese lugar y hay muchos pasajes pero tomo el capítulo 14 del libro de Apocalipsis versículo 9 que dice y el tercer ángel perdón y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz 14 y 19 del libro de Apocalipsis si alguno adora a la bestia hay solamente dos reinos el del Mesías que fue clavado en el madero que viene por medio de la revelación que Dios comienza con su siervo Abraham matando toda incredulidad anunciándole cómo iba a ser el rescate pidiéndole a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac pero Dios diciendo que él va a proveer Jehová y Jireh están siguiendo hermanos una figura de Cristo cuando subían al monte no era el monte Calvario pero una figura Isaac llevaba la leña para el holocausto había fuego y la espada o el cuchillo para el sacrificio el Espíritu Santo siempre estuvo en el control y Dios puso fe en su siervo Abraham para entender y para poder anunciar y para que la revelación de la fidelidad de Dios que se iba a consumar en la cruz del Calvario con la muerte del unigénito del Padre siga avanzando progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad y separa a la humanidad definitivamente y para siempre en dos reinos los que adoran al Cordero y los que adoran la mentira a la bestia si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano pudiésemos hacer alegoría acá muy doctrinalmente sustentable de que tus pensamientos y tus acciones van de la mano si entendiste que Jesús murió por vos en la cruz y fue transformada tu naturaleza es decir sos participante de la naturaleza divina el Espíritu Santo está en vos se tiene que notar por tu forma de vivir adoración a Dios pequeño paréntesis nosotros necesitamos las finanzas para tomar decisiones aquí en medio de los proyectos que tenemos como institución religiosa por supuesto que sí pero más allá de las necesidades que nosotros tengamos para poder seguir trabajando en medio de nuestros proyectos o metas que tenemos como institución vos 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 necesitas adorar a Dios y nadie puede servir a los señores porque amará a uno y despreciará al otro tenés que tener en cuenta en tu caminar de fe tu finanza o si no estás atrapado espero que puedan entender lo que les estoy hablando y preferí hacerlo verdad en este momento anteriormente para que no se sientan manipulados porque es un contexto de un pasaje muy fuerte tenemos que tener mucha delicadeza para poder comunicar esto porque la gente piensa que queremos sacarle su dinero y todo eso que me imagino que más de uno ya habrá escuchado hermanos si Dios es real cosa que yo no dudo y nosotros estamos acá robando ustedes piensan que nos va a pasar por inocente vamos a pagar con temor lo digo porque soy un hombre igual que cualquiera de ustedes y soy tentado igual que cualquiera de ustedes es una responsabilidad pararse aquí y dar esta enseñanza pero no puedo rehusar de darles el consejo bíblico porque voy a estar fallando como si fuese que les estoy robando así va a ser si es que yo selecciono pasaje nomás de las sagradas escrituras que quiero comunicarle en relación a la fidelidad que Dios ya manifestó en favor de los que creen hemos escapado del pecado de la condenación eterna pero va a haber un margen o una parte de la humanidad que no va a creer en Jesús no porque yo no quiera es porque la Biblia nos da a entender de que así va a ser no va a ser de todos la fe el Señor va a separar a la humanidad y acá se manifiesta una de las consecuencias en el momento de la separación los hijos de Dios y los hijos de la mentira los que están en el reino de Satanás de la bestia dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios ay cuánto pudiésemos decir aquí por lo menos en relación a lo que está revelado en favor de nosotros recuerden cuando Jesús decía Padre aparta de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya hermanos ustedes piensan que el Señor se estaba refiriendo solamente al dolor del clavo a los azotes a la burla a la humillación de estar desnudo clavado en el madero delante de su mamá delante de María Magdalena y de los sacerdotes y de la parte del pueblo que estaba ahí burlándose hermanos era tu pecado era mi pecado lo estaba atrapando en su cuerpo la paga del pecado es muerte su alma se afligía hasta la muerte él sudaba gotas de sangre tuvo un castigo recuerden Isaías lo vio tu castigo estaba siendo trasladado sobre el cuerpo del Cordero de Dios si no entienden la fidelidad que Dios ahí está demostrando pídanle al Espíritu Santo que les dé comprensión de lo que está revelado en favor de nosotros de los que creemos porque hay una diferencia entre creer y no creer se llama poder y lo vamos a leer más adelante pero tengo que continuar con este pasaje del libro de Apocalipsis donde dice también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido dice vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero él es el que juzga a vivos y muertos versículo 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos la promesa del rescate es vida eterna el rechazarlo es condenación eterna por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre la cruz no tiene que estar en tu pecho como un símbolo nada más vuelvo a decir como un crucifijo si lo querés usar te querés identificar no veo tampoco ningún reparo ahora si es que de repente uno quiere ya utilizar eso como un mecanismo de que es algo sanador se convierte ya en un fetiche en un símbolo de reverencia de adoración de idolatría así de sencillo son figuras que tienen que comunicar algo como la serpiente que fue levantada en el desierto es una figura de lo que iba a acontecer ustedes ven así los ambulancias o los hospitales que tienen así una vara y una serpiente liada nunca vieron esa figura eso es lo que está en el libro de Éxodo porque Israel había desobedecido pecado y las consecuencias del pecado se materializaron o sea se hicieron real así para que lo que es espiritual desde lo natural pueda ser narrado para que hoy podamos comprender y Jesús pudo haber utilizado lo que estaba siendo revelado ¿qué pasaba? la serpiente le mordía y la gente moría y había grande mortandad hermanos por amor a Cristo somos un pueblo mayoritariamente mayoritariamente cristiano hablemos de Paraguay este lugar que a nosotros nos compete y que vemos convivimos no es que nosotros estamos acá encerrados y no sabemos lo que pasa afuera trabajamos nos relacionamos tenemos amistades todos vamos a hablar de Paraguay mayoritariamente cristiano casi el 90% más allá de las distintas confesiones católicos evangélicos lo que fuese cristiano gente de fe Israel había salido de la esclavitud fue rescatado fue rescatado para adorar a Dios sacado de la mano de la opresión del faraón un sistema representado literalmente a Satanás estando ellos en el desierto pecan contra Dios estando ellos en posición de libres que te quiero decir a cualquier paraguayo que está acá en nuestra nación valga la redundancia vos le preguntás quién es Jesús y va a entender y qué es lo que hizo en la cruz y te van a saber quién más quién menos explicar se pagó mi pecado se pagó el pecado del mundo porque está ahí por los pecados y famoso hay una frase que es casi como un refrán el inocente por los pecadores pero igual no entienden todo porque la mayoría dice tengo que todavía no sé si soy tengo que hacer algo para salvarme todavía no sé si soy salvo entonces qué hace Dios ese pecado de no depender de él de su fidelidad de que él es el que nos rescata de la esclavitud para llevarnos a un lugar de reposo representado por Jerusalén la tierra prometida se manifiesta con serpientes y comienzan a morir el pueblo entonces Dios lo ordena a su siervo Moisés hace una vara y pone en esa vara en ese madero una serpiente de bronce bronce significa juicio él le herirá a la serpiente en la cabeza y todo aquel que mire a la serpiente de bronce en el desierto la mordida no le matará entonces levantó Moisés y miraban qué pasó después la gente comenzó a adorarle a la serpiente de bronce y qué le dijo Dios a Moisés destruí destruí eso porque está desviando el corazón del pueblo de una confianza hacia mí hacia el único Dios verdadero Jesús dijo así como la serpiente fue levantada en el desierto así mismo en un madero es necesario que el hijo del hombre sea levantado y todo aquel que mira a él será salvo no es un elemento es un hecho histórico un evento que sucedió en lo natural que trascendió sobre lo espiritual por eso hoy el comprenderlo y el aceptarlo sigue sacando la esclavitud del corazón de la gente llevando al ser humano redimido a un nuevo tiempo en su relación con Dios por la fidelidad de Dios ¿por qué tenía que que Jesús morir para salvarnos? no había otra forma no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre tenía que hacerlo tenía que ejecutar el rescate de nuestras almas de la condenación eterna nadie puede en este mundo de tentación y de pecado ser fiel a Dios sin creer primero que Dios fue fiel al enviar a su hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz es imposible solamente por medio del entendimiento de ese rescate inmerecido nosotros entramos en una relación con Dios no por las obras repito no por las obras y no no me voy a quedar solamente diciéndolo sino leyéndolo conforme a la Biblia Romanos 3.20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado cuando vos hablas con un musulmán o con un judío si es sincero vos tenés que preguntarle ¿y vos cumplís toda la ley que pide la Torah? o al musulmán si es sincero vos cumplís todo lo que demanda el Islam y te va a decir que es no repito la ley es para que conozcamos que estamos mordidos por la serpiente también la carta a los gálatas que es una carta justamente muy importante donde se le pide al pueblo de Dios al que por la fe se acerca a Dios en el Espíritu Santo que no vuelva a la dependencia de la ley Pablo le exhorta muy fuertemente a los cristianos que estaban en esa ley diciendo gente ¿por qué empezaron por el Espíritu y ahora vuelven otra vez a las obras de lo que la humanidad puede gestar? cuando ustedes por la observancia de la ley quieren acercarse a Dios se están desligando de Cristo están cayendo de la gracia dice el capítulo 2 versículo 16 sabiendo que el hombre no es justificado Galatas 2 16 por las obras de la ley no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley ¿por cuánto? por las obras de la ley nadie será justificado ¿pero podemos vivir sin observar la ley siendo de Cristo? ¿sí o no? no porque la fe sin obra es muerta recuerdan Él nos justifica nos capacita ¿para qué? para entender que todos estos principios que Dios nos dice por aquí es el camino mi hijo ya no es una carga pesada sino que es el camino del gozo de los salvos cuando Dios dice no robarás te está diciendo esfuérzate sé productivo alimenta los tuyos esfuérzate cuando Dios dice no adulterarás disfruta de tu cónyuge séle fiel eso no implican un sí en el Señor cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí está diciendo soy fiel contigo acércate y Él se acercará ríndete y Él te levantará ¿cómo se consuma esta fidelidad de Dios? ¿puedes decir conmigo justicia y amor? ¿por qué justicia? porque Dios es un Dios justo Él no va a pasar al culpable por inocente muchas cosas nosotros podemos ocultar delante de los ojos de la gente pero Él puede ver y ve y te conviene entenderlo ve la motivación de tu corazón Él quiere cambiar los corazones hay un pueblo que de labios honra a Dios decía Jesús pero su corazón estaba lejos de Él y hace una comparación muy difícil de digerir son como un sepulcro blanqueado por dentro parece todo bien pintado perdón por fuera todo bien pintadito pero por dentro yede están podridos te hago una pregunta si por un instante por un instante hay una película muy similar a esta que voy a este ejemplo que voy a dar es medio horrenda la verdad que no pude lo ver todo y ni voy a decir no sé ni si la van a identificar pero si por un segundo vos podés tener relaciones sexuales adúlteras fornicarias y Dios no te va a juzgar vas a estar perdonado bueno no sé hace eso en un segundo un día vamos a ponerlo podés estafarle en ese día a una persona y Dios no te va a juzgar podés tocar lo que no es tuyo podés vengarte del que te dañó podés hacer alguna trampita para tratar de conseguir lo que estás tratando de conseguir honestamente podés sacarle el camino a ese que te estorba para que consigas tus objetivos a cualquier forma o a cualquier precio ¿lo harías? te das cuenta porque se necesita de Dios solamente el Espíritu Santo te puede dar convicción de que no va a pasar el culpable por inocente Dios es juez justo está irado contra el impío todos los días Salmos 7 11 pero en primera de Juan 4 versículo 7 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios estoy leyendo la primera carta de Juan capítulo 4 todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios versículo 8 el que no ama no le ha conocido a Dios porque Dios es amor versículo 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios porque porque éramos pecadores sino en que él nos amó a nosotros y repite y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados saben en el templo ya expliqué esto y la mayoría de saber en el lugar santísimo había una cortina en el templo ese era el lugar santo estaba el pan de la propiciación el candelabro de las siete puntas el incenciario es así un compendio de elementos que están ahí para comunicar algo que tiene que ver con el creyente pero estaba dividido el salón y de este lado de la cortina donde solamente podía entrar el sumo sacerdote estaba el arca de la alianza y la tapa del arca se llamaba propiciatorio y ahí se salpicaba la sangre del cordero que se sacrificaba en el patio el cordero inmolado en la cruz en su cuerpo llevó nuestras culpas nos trajo luz él es el pan de vida alimento para nuestras almas para que hablemos a Dios como un hijo a su padre porque todos los que son nacidos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios hay una relación ¿por qué? porque en el Espíritu hemos sido comprados él es nuestra propiciación porque nos amó es en la cruz de Jesús donde se muestra la fidelidad de Dios él no es que nos pasó por inocente nomás se pagó se hizo justicia es ahí donde Dios extiende su mano hace justicia y nos ama no pasa por nada nuestro pecado hay un redentor hay un precio pagado un valor superior a todo lo creado Dios mismo en condición humana derrama su sangre su vida es la fidelidad de Dios manifestada en favor de los que vamos a heredar la vida eterna es la cruz del Calvario no podemos decir cuál de los dos es más importante si la justicia de Dios o el amor de Dios pero desde la óptica de la justicia solamente Dios podría habernos dejado en nuestros pecados enviarnos al infierno y él seguiría siendo justo ¿por qué? porque somos pecadores o no lo hizo con los ángeles no quiso a los ángeles que se rebelaron no quiso perdonarlos están en condenación van a ser arrojados en el lago de fuego y él ha hecho justicia con ellos al condenarlos pero desde el momento que Dios interviene la historia del ser humano con su amor o sea Dios decide salvarnos recastarnos ahí hermanos ahí se hace ineludible la cruz la serpiente de la serpiente le herirá en el calcañar Abel ofreciendo el cordero diciendo Dios esta es la forma que me agrada Caín matándole a su hermano porque Caín creía que con el fruto de su trabajo le iba a agradar a Dios y él decía no el rescate la propiciación viene de Dios el cordero pascual para que Israel salga de la esclavitud de Egipto marcando las entradas de las casas el cordero sacrificado cada año cada año en el templo todos figuras del amor y la justicia de Dios manifestado para que estemos conectados a la fuente de la vida manifestado en la cruz del Calvario Efesios 2.16 dice que Dios nos reconcilia por medio o mediante la cruz Colosenses 1.20 nos dice que Dios hace la paz con nosotros mediante la sangre de Jesús en la cruz para los que están anotando Efesios 2.16 y Colosenses 1.20 y vamos terminando le quiero pedir a los alabanza que pasen por favor la fidelidad de Dios toma forma en la cruz se paga tu pecado se hace justicia se te justifica literalmente se compra tu alma ¿te pusiste a pensar en eso? ¿escucharon ya el término redención? ¿quién no escuchó? sean sinceros si alguien puede levantar la mano el término o sea ¿quiénes escucharon lo que significa redentor? bueno algunos no levantaron uno ni lo otro no sé si saben o no saben o ya están a punto de dormir redentor es una figura muy importante para el tiempo en los cuales se narra justamente el contexto donde la esclavitud era algo que formaba parte del sistema económico así como nosotros podemos comprar un vehículo la gente podía comprar gente era legal ¿te puede chocar? sí por todo lo que hoy nosotros hablábamos y de la libertad pero son falsas libertades créeme que hay muchos esclavos hay gente que se va a trabajar por el dinero no proyecta su vida son esclavos es muy sutil lo que estoy diciendo no voy a poder ahondar mucho eso pero le ruego al señor que te permita pensar lo que estoy tratando de comunicarte son esclavos tienen sus amos les puede hacer pecar y todo no poneme ahí sabe que es mentira pero va a ser porque le da su platita y si nos vamos un poquito hacia oriente en la India hasta hoy hay esclavitud hay gente que es dueña de otra gente hay gente que está hasta sus generaciones hoy siglo XXI que tienen hasta sus hijos comprometidos por deudas un sistema económico el redentor era alguien que tenía recursos porque vos podés tener recursos pero no intención o podés tener intención y no recursos vos le podés querer sacar a los niños de la calle pero no tener la plata para hacerlo estaba escuchando en la radio que había dos niñas de nueve y ocho años y un niño de seis que tenían que ser adoptados y no se los podía separar porque eran hermanitos estaban para adopción y de repente intención así hay pero tengo que pensar en los recursos porque implica educación tiempo muchas cosas que tal vez yo no los voy a poder cuidar el deseo está acá pero el poder hacerlo el redentor era alguien que sentía la necesidad entendía la libertad y la esclavitud tenía deseos y recursos para ir a pagar por un esclavo y una vez que estaba el esclavo con él él era el dueño literalmente ponía ese por decirlo de manera gráfica ese título de propiedad donde dice Vicente Mesa me pertenece y el redentor ponía la libertad en la mano del esclavo comprado con sus recursos esos eran los redentores ¿sabes cuánto vales? ¿sabes cuánto pagó? lo hizo por justicia y por amor vales la sangre la vida de Jesús clavado en el madero solo Dios te puede hacer entrar en lo infinitamente profundo de lo que te acabo de hablar porque una cosa es entender pero creer les dije y tengo ahí en el bosquejo la carta a los corintios la primera la cruz es locura Dios se hizo hombre derramó su vida por amor a vos es locura para el que se pierde pero para nosotros poder de Dios para salvación tu precio es la vida del Hijo de Dios por eso Jesús oró de esta manera en el capítulo 17 cuando Él decía Padre con el amor que me has amado le has amado a ellos ¿por qué? porque Él te justificó Él derramó su vida su sangre para comprar la tuya cuando Dios te ve ve a su Hijo Jesús en ese valor te ve ¿lo entendés? yo trato de avanzar todavía en esa comprensión lo tengo en serio creo que por eso estoy aquí parado porque no solamente lo comprendí lo creí pero sigo avanzando porque hay cosas que me siguen afanando en esta vida que me siguen quebrantando que verdaderamente en medida que voy hablando de esto a esta realidad y me envuelve el Espíritu que la inspira me refiero al Espíritu Santo en medio de nuestro hoy y siempre hasta el final de los tiempos ¿verdad? cuando Él está siendo explicado y el Espíritu Santo te va confirmando decir que ridículo que soy que están preocupándome por esto hermanos hay porciones de la Biblia que dice ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde está sepulcro tu victoria? ni la muerte ni la vida ni lo pasado ni lo porvenir ni principados ni potestades ni lo alto ni lo profundo no hay cosa creada que nos puedan separar de nuestro Redentor del amor de Dios manifiesto en la fidelidad de la cruz de Jesús quiero terminar con esta reflexión la fidelidad de la cruz de Cristo es poder de Dios recuerdan 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 ¿por qué piensan hermanos que que estamos rodeados de hombres tan débiles? no me refiero a gente que no pueda pegar que no le puedan noquear a otro hombre que no puedan conquistar alguna meta laboral me refiero a familias débiles ¿por qué? porque nuestra sociedad está llena de hombres infieles que dicen creer en Cristo pero no le son fiel a Él a causa de nuestro pecado nuestro Señor Jesús tuvo que sufrir ¿lo crees? entonces si lo crees Él su fidelidad su espíritu es comunicado sobre tu existencia ¿qué quiere decir eso? Él te capacita para ser fiel ¿cómo sabemos si estamos en infidelidad? los infieles no saben sufrir aclaro si no juzgamos correctamente las cosas que es bueno que es malo no vamos a saber sufrir correctamente el apóstol Pedro dice si van a sufrir que sea por Cristo no por ser pecadores porque de una u otra manera vamos a sufrir nomás luego en esta tierra desde el Génesis hermanos hombre a causa del pecado la tierra es maldita y te va a producir espinas y escardos con el sudor de tu rostro comerás de ella mujer tu virtud de ser mamá darás a luz con dolor si nosotros no tenemos una postura bíblica en relación al amor con el cual fuimos amados en la forma en la cual fuimos justificados no vamos a tener una postura firme sobre los eventos que se están sucediendo hay un juicio que se está desatando sobre la humanidad nuestros jóvenes no saben que es amor piensan que hacer el amor es fornicar se están enfermando están matando a su descendencia en su vientre porque no le quieren contar a su papá y a su mamá porque están en estapa de estudio que va a decir de mi la gente están matando están cometiendo homicidio puedo ir un poco más profundo están adorando a Molok como en los tiempos antiguos cuando se sacrificaban niños y piensan que es libertad los infieles no saben sufrir porque no saben juzgar inteligentemente conforme a la palabra sufren donde no conviene pero los fieles saben sufrir como el maestro el que quiera ser mi discípulo tome su cruz nieguese a sí mismo y sígame amén no es masoquismo es el gozo de los siervos no tengas temor al sufrimiento no recibiste espíritu de cobardía recibiste espíritu de poder de amor y de dominio propio a su nombre sea la gloria nos ponemos de pie iglesia